Música Bueno gente, acá estamos de vuelta Hoy les voy a mostrar un lugar donde De chicos nos íbamos a jugar, divertirnos ahí con mis hermanos Para que Pueda dormir la siesta a mi madre y a mi padre No estén mal pensando Ellos querían dormir, nos corrían Que vayamos a jugar así que Les voy a mostrar los lugares a ver A ver como está porque hace años que no vengo por acá Así que espero que les gusten las imágenes que les muestro Y como siempre Tarde como siempre Está por oscurecer así que hasta donde da nomás Así nos hace yo Este era el famoso monte alto Ahora quedó el monte bajo No hay más nada No sé qué pasó con todos los árboles Acá había lindo árbol alto Acá veníamos a jugar Acá fue mi primera vez Que hice la muestra Me caí arriba Arriba de un tronquito Que hasta ahora me duele gente Y bueno Alguna vez tenía que empezar Miren qué lindo lugar Hermoso lugar Lástima que ya no hay más árboles Todos por acá andábamos Todo está el terraplén acá Andábamos por acá Miren qué lindo Era todo a buen nivel Todo selvático Ahora no Ahora ya se pobló todo Les voy a mostrar para que vean que Pasando el canal ya Está lleno de gente ya Digamos hay muchas casas Antes no había esas casas Esto era todo monte Ahí donde estoy mostrando ahora Era todo monte No había casas Ahora se repobló Porque ya estoy hablando Hace fácil Veinte Treinta años Y ahora está lleno de casas Pero igual La vida va cambiando Así que Va mutando Nos estamos poniendo viejos Y melancólicos Tengo ganas de llorar gente No había llorado Porque Porque soy bien machote Porque si no había llorado Bueno gente Le voy a seguir mostrando A donde nos íbamos A comer frutita Y Eh Sandía Y Le voy a decir la verdad Mi hermano sacaba Yo no sacaba Sacaba Ha prestado una sandía De un campito Y comíamos Cosas sanas Cosas de chicos Ojalá que no esté escuchando Algún alcahuete Vigilante Encima que le odio A la policía Porquería que tenemos Ojalá que justo No esté escuchando Ojalá que no Bueno no creo Porque siempre Andan boludeando No creo que escuchen Bueno gente Seguimos Este Calculo Que era continuación De la De la Nicolás Rojas Acosta Calculo Pasando La soberanía No sé si sigue Lo mismo El mismo nombre Así que Pero miren gente Cómo está cambiado Todo esto Era campo Nomás Ahora ya Hay empresas Que están acá Gente Que vive Ya no hay más Para Para sacar fruta Ya estamos Estamos quedando Sin Sin campo Sin monte Sin nada Como está Se está destruyendo Todo Con razón Que nos llueve Más gente Si sacan Todos los Los árboles Miren esta gente Miren esta gente Cómo andan paseando Acá Miren acá Están sacando Todo Este trae Ramas Dice que Algún Plantas frutales Dice que se pasa Acá Acá era jefe El jefe Ya estoy pensando En el trabajo Gente Acá hay gente Que Que sacamos La fruta No sé si Este es el campo Le decían Cicuta Algo así Acá comíamos La sandía Sacaba de ahí Mi hermano Y traían Y comíamos Acá en la calle Después acá Hacen baile Creo que Esta es la famosa Josefina Que le dicen Hay baile Todos los Fins de semana Pasado Creo que Este Ahí no hay Ni un nombre Nada Ahí en ese galpón Parece que Ahí Pero miren Qué lindo Gente Qué hermoso lugar Muy lindo Lástima Lástima Gente Igual le voy a mostrar Pero lástima Que mira Ya el sol Como se está escondiendo Ya se está escondiendo Ya está oscureciendo Así que Lo que puedo mostrar Voy a mostrar Y lo que no Bueno Otra vez será Y ustedes disfruten Igual lo poco Que me va a alcanzar El día Para mostrar Muy lindo Qué hermoso Pero está Re cambiado Yo no me acuerdo Así Está muy distinto Gente ¿Qué dice de espacio Niño? Capaz que hay una escuela Por acá No Ahí dice gente Granja educativa La Josefina Ahí dice en ese cartel Todo cancha Todo ahí Pileta De todo ¿Cómo está cambiado? Nada que ver Nada que ver Mira Allá hay una cancha Grande Un pueblo Se está volviendo Ya todo Antes había Dos o tres casitas Nomás De lo De lo estanciero Lento Pero ahora Toda esa casa Ya es moderna Ahí se ve mejor La cancha Están jugando Los chicos Ahí en la pelota Qué lástima Que todavía No le puedo hacer Bien No le puedo hacer Bien el zoom Esas cosas Todavía Una lástima Pero bueno Es hermoso Igual pueden venir Acá a pasear Vienen por la soberanía Escuchen bien Vienen por la soberanía Llegan hasta la Nicolás Roja de Costa Y ahí Pasan El canal Y derecho Como siempre Como yo le digo Siempre en todos los videos Siempre le trato Hacer derecho Para que usted Encuentre el lugar Si alguna Ahí quiere Venir O anda por la zona Ahí van a decir Ah Manfred Dijo así Por acá Vamos a ir a conocer Y ahí vienen gente Así que Espero más o menos Que se guíen Y que vengan Que vengan a pasear Por acá Muy lindo Yo le voy a hacer Hasta allá Nomás porque ya Se está haciendo oscuro Y tengo miedo Del cuco Y Mira esa casa Esa casedera Una de las que están Más Más primera Y quedan todos los arbolitos Y ripio Esto ya es modernidad Este es ripio Gente Antes no había ripio Era todo de tierra Acá una polvadera Acá ahí está más o menos Así me acuerdo Esto Este lugarcito Así Acá está más cerradito Así me acuerdo Así Era encerradito El campo Así como esto Me voy a bajar Para mostrarle Para mostrarle Mejor que vean ¿Por qué no te bajaste más Freddy? Y no porque Le estoy diciendo Que hay piedra Y no No me da lugar A A costear Acá Acá hay casa Miren Más adelante Más gente Tengan paciencia Muy lindo Qué hermoso campo Esto sí Esto sí Lo mismo Gente Acá se nota Que todavía no llegó El humano Ha destruido Todo Allá hay una casa Antigua Parece que era Una de las primeras Casas Acá voy a tratar De frenar un poco Un pajarito Ahí arriba De la palmera Ahí arriba Está Miren Miren Qué lindo Aquí hay gente Acá pueden venir A pasear Tranquilamente Espero que les guste Este lugar Espero que les guste este lugar Repetí acá Muy lindo Muy lindo todo Miren aquello Esos árboles Lindos Lindas sombras Bueno gente Hasta acá llegó No le quiero aburrir Escuche esos pajaritos Buen nivel Qué lindo Qué lindo Qué lindo Che Bueno Hasta acá llegamos Porque encima viene un auto Como siempre les digo Suscríbanse Toquen la campanita Hagan todo lo que tienen que hacer Gente Y mostrando a poco Todos los lugares acá Que tenemos Lindo Eh Saludos a todos Gente Gente